¡Hola, hola a todos! Nuevamente saludándolos después de mucho tiempo de estar ausente. Bueno, pues ustedes saben que por temas de coronavirus estuvimos un poquito ausentes, pero bueno, me alegro que todos estamos bien, tanto nosotros como ustedes, familia, conocidos. Eso me alegra mucho. Bueno, sin más preámbulo, les mando ahora un video. Estamos en Füßen, aquí en Alemania. Venimos a visitar. Estamos aquí en un pueblito, por supuesto, vean esto. La verdad es que ahorita se ocupa más el turismo local. Y bueno, ahorita vamos a recorrer un poquito. Quiero que vean lo hermoso que está. Ah, ahí casi no se aprecia. Vuelvo a lo mismo, ¿eh? No soy muy buena en esto, pero bueno, trato de ser lo mejor que puedo. Y vamos a visitar algo emblemático de aquí. Aquí no me ayuda mucho el sol, pero bueno. Y vean lo que vamos a ir a visitar. Vean ese hermoso castillo. Este fue el castillo que inspiró a Walt Disney. Ahí, vean, ahí va un paracaídas. A Walt Disney a realizar el castillo de la Bella Durmiente. Este fue el que inspiró precisamente para que se hiciera. Lo vamos a conocer más a detalle más adelante. Bueno, voy a seguir el camino para poder llegar ahí. Y les estaré haciendo otro videíto. Por lo pronto, vean aquí esto. La verdad es que sí vemos algo de turistas. Y está bonito el pueblito. No se siente frío, a pesar de que estamos cerca de los Alpes. Aquí se puede ver. Bueno, vean, ahí ya sigue. Acaba de lanzarse este paracaídas, entonces ahí anda. Bueno, aquí las montañas y todo lo demás. Entonces, bueno, pues vamos a seguir el camino. Y les transmito, cuando esté yo por ahí arriba, un videíto más. Chao, chao.